Para una música que nosotros invitamos actualmente, el único músico que invitamos a maniá de la gente, porque realmente somos bastantes, somos bien casados, la gran Laura Pacheco. ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba las mujeres! Muy bien. Dice que las mujeres somos como el vino, ¿verdad? Mejor ahí la dejo. Vamos a girar. Gracias Laura por acompañarnos esta noche. Un aplauso más para la luz de Laura. Guapa. Y está su mente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las mujeres somos el pilar del hogar Somos el pilar del periodo Por eso las mujeres siempre ¡Arriba chicas!